Plugin que se llama, no es un plugin, en realidad es una extensión para tu navegador que se llama tubebuddy.com.es tubebuddy.com.es Tienes que entrar en esta página y te permite, si das clic aquí, instalarlo en tu navegador. Aunque está en inglés, es una extensión genial de navegador que te puede ayudar a muchísimas cosas para mejorar tu canal de YouTube y por lo tanto promocionar mejor tu negocio o si tu propio canal de YouTube es tu negocio y lo estás creando con miras, a que se convierta a un gran activo. Bueno, tiene aquí a la derecha arriba, a la izquierda, perdón, a la derecha arriba, tiene los enlaces directos que es al dashboard de YouTube, a myvideos, a tus playlists, a crear un vivo, los comentarios, los mensajes, los suscriptores y analytics. Tiene luego algunas extensiones dentro de la propia herramienta que es Tag Explorer, que es genial para buscar nuevas palabras clave para los vídeos que ya has subido. Palabras claves con menos competencia y más búsqueda en algunos casos. Video Topic Planner con respecto a las palabras claves o a los comentarios que te hacen los clientes ir agregando ideas para hacer más fácil y más rápido la creación de tu contenido. El mejor tiempo para publicar en tu canal. Este es genial porque recibe más visitas en un menor número de tiempo y listas de palabras claves que vas a utilizar en tus vídeos. Luego vienen los tutoriales que los vamos a ir subiendo en este canal en español. Aquí mismo en crear activos los tutoriales para que ver cómo funciona cada herramienta. Luego aquí tienes algunas herramientas que son geniales, el Launchpad que te dice cómo, qué es lo que tiene que hacer, los pasos básicos antes de subir tu vídeo, el reporte de salud de tus vídeos, tu competencia, alertas de marca. Esta es genial, esta herramienta te permite probar distintos titulares para tus vídeos y distintas imágenes en tus miniaturas personalizadas. Brutal backup, es decir, copias de seguridad y exportar respuestas precargadas, digamos materiales promocionales como banners para dirigir a tu canal, enlaces cortos. Buscar el ranking en el que están tus vídeos en cada momento, tus estadísticas, el tiempo que has ahorrado con la comunidad y bueno, algunas estadísticas, los vídeos del canal de TubeBuddy en inglés y los. Bueno, está excelente la herramienta y la verdad que este simplemente te quiero dar un vistazo general de lo que puedes hacer. Como te decía al principio del vídeo, lo único que tienes que hacer es ir a esta página que es tubebuddy.com.es y descargar el plugin en tu navegador. Es absolutamente gratis, aunque hay algunas facultades de la extensión que son de pago, pero aún así merecen mucho la pena. Como tú puedes ver por aquí, yo tengo la licencia Pro y hay dos licencias más. Si eres serio respecto a tu canal de YouTube, este plugin, esta extensión para tu navegador y sobre todo para tu canal de YouTube te va a servir un montón y la verdad que está está muy bien. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta, déjame tus comentarios con tus preguntas más importantes sobre la extensión y así será más fácil ir haciendo los los nuevos tutoriales para que mejores tu canal de YouTube muy, muy rápidamente y consigan más suscriptores y visitantes y por lo tanto ganen más dinero con tu canal de YouTube. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, como te decía, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor, suscríbete al canal y nos vemos en mi web, que es crearactivos.com.